Hola, mi nombre es Adrián Yuste y en este video tutorial os voy a enseñar cómo configurar BransCache en un servidor en modo hosted desde PowerShell. Para empezar, tendremos que abrir el PowerShell y tendremos que instalar la característica de BransCache. A continuación, tenemos que crear una carpeta con el comando mkdir, pero primero la voy a crear en C. Vale, creamos la carpeta de MadaFolder1, ahora vamos a crear una nueva carpeta compartida cuyo nombre va a ser la carpeta que hemos creado antes y le vamos a dar FullAccess. Vale, ahora con la herramienta fsutil crearemos un archivo dentro de la carpeta que hemos creado con tamaño de 50 megas. Vale, ya está creado y ahora vamos a publicar el contenido de la carpeta en la que hemos creado para hacerlo público con el comando publish. Vale, muy bien, ahora tendremos que configurar la carpeta que hemos creado para que se active el BransCache en esa carpeta. Nos preguntará si queremos habilitar el BransCache solo en la carpeta padre o en todos los archivos que tiene dentro. Vale, entonces queremos que se habilite en todos los archivos. Carpetas y subcarpetas. Vale, perfecto. Entonces ahora nos iremos a la sucursal, que hará de servidor local de BransCache. En esta máquina tendremos que instalar la característica de BransCache. En la anterior hemos instalado la característica de FFileServerBansCache y aquí solo el cliente, el servicio. Ahora, para aprovechar que se está instalando, a mí, como he dicho en el post, a mí me gusta mucho esta forma de instalar BransCache y configurarlo desde PowerShell. Porque si estuviésemos haciéndolo por políticas, desde el Group Policy Management, tendríamos que habilitar cada política de una en una y habilitarlas de una en una. Entonces, en este paso es un simple comando en el que vamos a ir habilitándolos de una en una, pero mediante comando. No nos tendremos que meter en las políticas de una en una y buscándolas. Entonces vamos a habilitar el BC Hosted, BransCache HostedServer, y vamos a registrarlo. Vale, muy bien. Ahora vamos a habilitar el HostedClient. Es decir, en el post también he dicho que si lo queremos el BransCache esté en el dominio, tendremos que poner el nombre de la máquina seguido del nombre NetDios del dominio. Porque si no, no se va a registrar BransCache en el dominio. Vale, nos va a aparecer luego cuando hagamos el GetVCStatute, nos va a aparecer False en dominio. Entonces, hacemos, habilitamos el BC HostedClient ahora. Y apuntamos, ponemos el nombre del que va a ser el Host. Ahora vamos a añadir un, o sea, vamos a publicar el Hash, vale, y vamos a poner el registro a cero, vale. Lo hacemos con este comando. Vale, la operación se ha completado satisfactoriamente. Ahora vamos a hacer un GetVCStatus para ver si se ha publicado bien, o sea, si se ha activado bien el BransCache. Vale, como podéis ver, está instalado, está corriendo. Tenemos el modo Hosted activo en la máquina Lontuto 1, que es esta que estamos ahora. Y aquí lo que os he dicho antes, os va a aparecer False porque todavía no da tiempo a replicarse, a activarse correctamente. Yo lo he conseguido hacer antes, he hecho un par de reinicios y demás, y he conseguido que ponga True, vale. Entonces ahora nos vamos a ir al cliente, vale. Y vamos a activar BransCache como cliente. Primero tendremos que instalar la característica BransCache. Yo ya la he instalado, vale. Ahora vamos a evitar el BC Hosted Client y vamos a apuntar al servidor local, vale. A longtuto1.adatum.com, vale. Vale, ya se ha puesto. Y ahora lo mismo de antes. Vamos a, a ver si se ve mejor. Vamos a, a publicar el hash. Vale. Y ahora vamos a ver la configuración del cliente. Vale, pues mira, esto ya está. Ya está hecho como Hosted y como Lontuto. Cosas que añadir. En el post también lo he puesto, sí. Luego pondré en la descripción del vídeo el post, vale. Y os explicaré dónde, por qué es mejor en este, en este apartado hacerlo por políticas. Porque si no, luego tenemos que ir de cliente en cliente haciendo estos pasos. Y, y con, si hubiéramos hecho de forma visual, con, solo con actualizar las políticas, con un gpupdate barra force. Eh, se, se haría mejor, vale. Más rápido. Si no, tendríamos que estar de uno en uno, eh, todo el rato metiendo el comando, vale. Pues esto es todo. Y espero que os guste. Y, hasta la próxima.